El fiscal superior nacional Omar Tello, jefe de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, estaría interesado en controlar las investigaciones que mantiene el Ministerio Público contra el gobierno de Pedro Castillo. Lo que ha ocurrido es muy grave. El fiscal Tello coordina las fiscalías que investigan corrupción de funcionarios, es decir, las fiscalías que en este momento están investigando a los funcionarios de este gobierno, es decir, a los corruptos de este gobierno. Su posición es muy delicada y su respeto por la autonomía y la confidencialidad de las investigaciones debe ser total. Y en el caso del señor Tello, este respeto no existe. Panorama reveló en diciembre que una de las empresas de Samira Budayé ganó la licitación por 74 millones de dólares en Petro Perú, tras una cita entre el empresario y Castillo Terrones. Esta denuncia pública motivó a la fiscal Nora Córdoba para que al día siguiente realice una diligencia de exhibición de documentos en Petro Perú y en Palacio de Gobierno en paralelo, hecho que habría incomodado al fiscal Omar Tello, quien habría enviado una misiva a los fiscales provinciales anticorrupción, solicitándoles que reporten la ejecución y registro de operativos reservados. ¿Cómo es que cuando la fiscalía anticorrupción va a sorprender, tienen antes que avisarle al señor Tello? Y lo tercero es impresionante, dice, visita a dos o más puntos de una institución con fines de exhibición o posible incautación de documentos. O sea, lo que les está diciendo es clarísimo. Ustedes me tienen que informar cada vez que hagan o vayan a hacer una acción de intervención dentro de sus investigaciones a los funcionarios de este gobierno. Todo operativo es reservado. Y vuelvo a repetir, esto no se inicia luego de este año. Esa información los fiscales la vienen entregando desde el año 2020. O sea, eso es algo, por eso digo, eso es falso lo que señala. El diario informa que en junio del año pasado, cuando destapó el caso, los dinámicos del centro, también dio cuenta de cómo se frustró el operativo para capturar a altos dirigentes del partido de gobierno que se encontraba aún en contienda electoral. Los cabecillas de los dinámicos del centro están prófugos y fuera del país. Estos cabecillas pertenecen al partido de gobierno. Este es un caso político que tiene un sesgo claramente penal, pero tiene un origen político. ¿Cuál es la filiación política del señor fiscal Tello? Tiene una filiación política. ¿Por qué? Cuando se trata de favorecer a Perú Libre, a los funcionarios designados por Perú Libre, el señor fiscal Tello quiere el control, ejerce el control, como en el caso de los dinámicos, y ahora quiere saber cada detalle antes de que se realicen las investigaciones. No hubo ninguna demora, no hubo ninguna frustración, no hubo nada de ello. Y hasta donde tengo entendido, solo uno de los integrantes de esta organización criminal es el que falta capturar. O sea, también es falso lo que se hizo. El coordinador de las Fiscalías Anticorrupción negó tener alguna afinidad política con el partido de gobierno. No existe ninguna afinidad política, se descarta totalmente, y eso se deja ver justamente en las investigaciones abiertas a todo tipo de funcionarios. No hay una persecución a un grupo determinado o de repente a algún partido, no existe eso. Ustedes verifiquen la data y se van a dar cuenta que están metidos de todos los partidos. La autonomía que los fiscales tienen en el desarrollo de sus labores es precisamente para evitar que cualquier información pueda filtrarse y beneficiar a los delincuentes. Bien, dejamos la política y vamos a...